Un, tres, dos, uno, Varela Con sus aires de noventa, con sus aires de noventa Con los aires de grandeza, igual que siempre Se destroza tu destreza, y yo ya puse todas las cartitas en la mesa Intentan intentar lo que este piensa Y es una manera diferente a lo que expresan No pueden llegar a pensar lo que este piensa Y no sienten lo que después dice que le interesa Estoy cansado de estos raperos Que se ponen a ser más sinceros Pero son solo una mierda No me vengas a hablar de fucho Que prefiero perder el humo a perder que todo lo vendas Ah, me regalo Ah, no hablo de fucho, habla vos Yo me quedo quieto y te escucho Mejor que saques rimas del medio Y tantos artículos de Nike No hay que venir de noventa Yo vengo de noventa Solo hago música con quien me da la gana Cosa que no representa en tu zona Sos de Salinas, yo de Marindia Tengo a la china más linda, ¿entendido? Vos no te sales ni agarrando el anzuelo Yo vengo como Mayweather Pero como vos quieras, agarrame los huevos Si es que puede, porque tiene la mano chica Y no porque sea boludo, sino porque suplica Queda... ¡Bien gol! ¡Tres, dos, uno! Ah, era con vueltas Rimán mucho, pero quedan en la puerta No vuelcan, no vuelcan Son raperos malos, vienen buscando algo Le pega varela y pega en el palo Ni en regueiro, ni llega afuera Ni queda con esto, son con exo Vos no te acordás de nada, de los astros De Salinas y de Marindia me hablan No conozco la zona, yo vivo en la tierra Es algo diferente y a estos le aterra Queden juntito todo abajo de la tierra Y que hablen Luego dicen que mueren por su tierra Pero en realidad se mueren por mis cables Algo diferente, no voy a esperar que hables Esa mierda a mi no me interesa La diferencia es que yo rimo, vos rimás Pero a diferencia tuya yo transmito mi coherencia ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa acá hasta el segundo de la barrera! Gracias.